Esto es un poco de todo. Él es Cheto el mapache y en este video está probando chetos para compararlos con otras marcas y decidir cuál es la mejor de todas. El es Yoshi y aunque tiene que usar este carrito para poder caminar, eso no parece importarle en lo más mismo. Este es un experimento para probar la inteligencia de diferentes reptiles poniéndolos en una mesa y viendo cuáles caminan a la orilla y se caen. Gracias por ver el video. Estos barcos aguantan fuerzas sorprendentes todos los días y este video me hizo tener mucho más respeto a las personas que los diseñan y construyen. La habilidad que tiene esta persona para crear ollas de barro es sorprendente y verlo trabajar me parece muy relajante. ¡Gracias! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.